...alumnos que por ahí están atravesados por otras problemáticas familiares u otras necesidades que hacen que presenten ausentismo y que eso determina otras intervenciones, realizar acuerdos con las instituciones ver cómo se trata de fortalecer la continuidad de esta trayectoria escolar del alumno que presenta estas dificultades En este marco nosotros, como dije anteriormente, no hemos tenido todavía egresos hay alumnos que están en el primer ciclo, en el ciclo básico de la secundaria y otros que ingresan en el ciclo superior de la escuela secundaria Hemos tenido en cuenta cada necesidad de los alumnos hay alumnos que requieren intervenciones de otro tipo que pueden transitar todas las áreas curriculares otros que no lo pueden hacer y ven otras estrategias y bueno, en este trabajo es el acompañamiento de todos los docentes de las otras instituciones también y yo les quiero agradecer porque están hoy presentes y los acuerdos que siempre realizamos es en el marco de optimizar la mejor trayectoria del alumno Conocen la escuela Don Bosco de Uribe, es escuela agraria Así que lo específico nuestro, la experiencia nuestra desde el año 2007 creo que puede, tal vez no en número, porque las experiencias fueron pocas en cantidad pero tal vez en lo significativo de la experiencia para nosotros como escuela yo agradezco estar acá pero más que estar acá hoy, haber sido partícipe de estas experiencias de integración que nos demuestran dos o tres cositas yo voy a, con mis palabras voy a intentar decirlo recogiendo la experiencia y también un poquito, no tuve mucho tiempo porque anoche tuvimos una reunión hasta muy tarde en la escuela pero, no sé como quien hace una listita de lecciones aprendidas me animé esta mañana medio dormido a decir qué lecciones aprendidas desde lo institucional, desde lo personal y bueno, si sirven, las compartimos en el 2007 estábamos igual que ahora no tenemos ninguna idea ni ninguna especialidad en la materia de la escuela somos totalmente neófitos pero abiertos a que puedan ocurrir experiencias de este y de otro estilo en el 2007 se acercaron insistentemente por ahí a charlar informalmente yo no estaba en el equipo de dirección ahora sí pero en aquel entonces me propuse desde lo personal escuchar y transmitir y servir de nexo y los directivos de aquel entonces con, creo, después me van a dar un sentido o no con mucha apertura muchas ganas de trabajar en esto recogieron la propuesta la propuesta Gracias por ver el video.